Hola chicos, TV en el back Samsung Boxing y Warrior Boxing el People se estará enfrentando a su compatriota Ángel Fierro, también están presentes en este programa Steven Fulton, Jesús Ramos Jason Rosario Brandon Figueroa, entre otros Este evento forma parte de la promoción de la cartelera que se llevará a cabo el próximo primero de febrero en el Team Mobile Arena en Las Vegas Aparentemente durante este cara a cara Benavides estaban obviamente insultándose, diciéndose cosas lo usual, lo normal pero dentro de esos insultos el cubano Morel le dijo a Benavides que él era un cobarde, y aparentemente esto le molestó a Benavides obviamente, le dijo que era un cobarde la principal razón por la cual le dice tú eres un cobarde es porque en los últimos dos años Benavides Benavides, sí, ha estado huyéndole a Morel y es verdad yo sé que ustedes son muchos de ustedes son fans de Benavides no son fans de Morel me han quizás cuestionado por lo que yo les he dicho anteriormente Benavides en lugar de enfrentar a Morel ha estado obsesionado con dos cosas una, con el Canelo que es un boxeador más pequeño que es un boxeador que obviamente no quiere pelear con él y otra obsesionado con pelear con puro viejito oxidados, acalambrados apolillados, momificados que viven en sarcófagos con herrumbre por encima oxidados totalmente señores y ha estado equivando a Morel que es un boxeador muy, pero muy, muy peligroso en 168 ahora cuando Amos se ha mudado a 175 finalmente se va a dar a cabo se va a llegar a cabo esta pelea entre las últimas víctimas de David Benavides Alexander Goffsik este último que pleó en 37 años señores 37 años este está bien para pelear como con Tyson Namonia 37 años y me dio problema con todo y eso Demetrius Andrade el bubo Andrade que primero en 160 35 años acalambrado apolillado petrificado totalmente tieso acalambrado yo lo he visto tembloroso señores tembloroso cuando va a la estación de gasolina Lemiox otro viejito cuando no cuando él no está boxeando yo lo he visto con una andadera ese andador caminador eso que la gente le pone las bolas de tenis abajo para caminar así camina Lemiox por ahí esos son los esos son los rivales con los cuales se ha enfrentado aparte de Kale Plank otro veterano otro Kyron Davis estos peleadores que ya él sabe que él se los va a ganar no ha enfrentado en realidad un rival fuerte un rival duro un rival complicado Benavides 29-0 con 24 victorias pero espesa la mano al monstruo ya no sabemos si es monstruo mexicano o es ecuatoriano ya no sabemos ya se cambió también ya no es mala bandera roja aparentemente solamente es el monstruo ahora ok mientras que Morel 11-0 con 9 victorias entonces lo que le molesta a la gente es esto porque como es posible que Morel tampoco pelea Morel es bueno señores Morel es bueno después no digan que no se lo dije Morel le va a ganar a David Benavides y es cierto Benavides ha estado evitando a Morel en los últimos dos años y ha decidido en su lugar pelear con puros viejitos acalambrados apolillados petrificados momificados Aurelio Moreno gracias